Mi nombre es Abelino Vega, soy profesor de la EOI de España y soy el encargado de impartir el módulo de finanzas dentro del programa de dirección de proyectos que estáis abordando durante este curso. Las finanzas dentro de los proyectos son un elemento clave. Estos días estamos asistiendo, por ejemplo, al problema de finalización de obras del canal de Panamá que está cometiendo la empresa española SACIR, donde amenaza con su paralización si no se cumplen determinados sobrecostes y se pagan por parte del gobierno panameño. Ni qué decir tiene que esto ha trascendido a la opinión mundial, poniendo en juego no solo el proyecto, sino la reputación de la propia empresa, la del país, y afectando muy negativamente al entorno económico de toda la zona. Lógicamente estamos hablando de un macro proyecto. Sin duda, pero en cualquier otro que abordemos, las finanzas son un elemento clave. Saber determinar la rentabilidad que quiere nuestro inversor, saber elegir el mejor camino en función de los riesgos del proyecto, todos estos elementos son claves. En nuestro trabajo en el aula lo vamos a orientar desde una perspectiva muy práctica, con casos prácticamente diarios, donde es necesario utilizar los elementos lógicos de evaluación de proyectos que vamos a aprender con intensidad, pero sobre todo los vamos a orientar de una forma práctica para que al final del módulo tengáis una idea muy clara de qué se puede esperar de un proyecto y de determinar el rendimiento del mismo. Nos vemos en breve. ¡Gracias! ¡Gracias!